Ahora, explíquenos, dígame, ¿por qué puede afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada? ¿A qué se refiere? Sí, su señoría, la integridad de alguna de las partes me refiero a la víctima, a las ambas víctimas de secuestro. ETG y Jico, o la ICO. ETG y Jico, ajá, ellas son las víctimas. Así es, señoría, como también dos ofendidos por parte de las víctimas, los que realizaron los pagos, estas personas también tienen la identidad reservada. Serían las personas en las que encuadramos este artículo que puede afectar la integridad de ellos. Sí, aquí dice puede afectar la integridad, ¿pero por qué? Porque sería público, señoría, porque diversos terceros ajenos a esta audiencia tendrían conocimiento de los domicilios de las víctimas. ¿Existe la necesidad de que mencione los domicilios? Viene en la zona de leches, en la internet. O sea, que eviten los domicilios de las víctimas personales, no es relevante, a menos que tenga que ver con el hecho que se ha celebrado en ese lugar. Pero si usted me dice que la víctima, Jico, por ejemplo, tiene su domicilio en... No, radica también en el mismo rancho, igual que en la diversa víctima. Bueno, ya lo mencionó, el rancho. ¿Rancho de los lados? No entiendo cuál es la necesidad de hacerlo a puerta cerrada. Yo no tengo ningún problema si usted de verdad me justifica su solicitud en algo concreto, en algo que le pueda considerar que sea necesario. Pero las víctimas no estamos dando nombres, ¿sí? Son de identidad reservada, su domicilio no hay necesidad de que los proporcionen, porque evidentemente hay prensa, ¿sí? Sí hay prensa en las a las seis. Ok, nada más, entonces, solicitaría usted que no se publiquen las iniciales de ninguna de las víctimas, que haya esa restricción. ¿Iniciales? Sí, las iniciales, las siglas que estamos dando. Ni mucho. ¿Cómo voy a mencionar víctima, 16, 16 siglas, la víctima y la efectiva? ¿Y cómo voy a ser yo? ¿Qué víctima se refiere? Si me dice, la víctima, amenazó a la víctima, yo voy a decir, pues, ¿PTG o...? ¿Por ese motivo se refiere a puerta cerrada? No, es posible que la solicitud, no encuentro hasta este momento, no estuvo justificado para hacerlo a puerta cerrada, pero...